Conductor graba un OVNI en pleno día Un conductor y su acompañante, descubren un objeto muy extraño, y deciden grabarlo. En las imágenes se puede ver, como una figura se desplaza por el cielo de Kansas, en Estados Unidos, de una manera muy particular. A continuación observemos lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal! Veamos nuevamente lo que sucede. ¡Suscríbete al canal! Saludos y será hasta la próxima.